¡Mira qué bonito comienza la cumbia sabrosa! Hoy, con sonido travieso, ¡yúvase! ¡Todos los malditos chumiles! ¡Para el maldito Jairo! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡Ahora! ¡Sabroso! Toda la vida, Sonidera, YouTube, de la ciudad de Nueva York, Barrio Sonidero TV, ¡Ahoros! ¡Mira qué bonita cumbia perrana! ¡Para la vanidosa! Toda la vida, de la actriz con Puebla ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Titura! ¡Uno seis ocho! ¡Uno seis siete! ¡Venga para! ¡Pachotos, Mayelini! ¡Para el chato! ¡Ese chum, Mayquito! ¡Ese chivo loca! ¡Chato! ¡Plichy! ¡Ahora toda mi gente que nos acompaña! ¡Vámonos! ¡Mira qué bonita cumbia! ¡Sí, ya somos y tenemos! ¡Sangos de Laguna! ¡Nunca nos arrepentiremos! ¡Venga para! ¡Ese batro asesino! ¡Colorado, greña, sonrisa, muñeco! ¡Mini, tigre y verano! ¡Ese lanza, tranza! ¡Loquito, tímido! ¡Azteca! ¡Totos, mis tralitos! ¡Vámonos! ¡Desde Atlinco, Puebla! ¡Sonido travieso! ¡USC! ¡Venga para la rubia del sabor! ¡Vota mi gente de Conérico! ¡Para la yayita! ¡Este para que tenga toda la Xochis de Guerrero! ¡Para ese chivo triste pango! ¡Ese alegre más bruja! ¡Riego rumba brujita! ¡Austin Vega tímido! ¡Ese cachorro pulpo! ¡Esa diabla chetosa! ¡Quesadilla! ¡Todo mi gente de dicuiz Nueva York! ¡Vámonos! ¡Venga para Chido Junior! ¡Ese Mighty Oso Lightspeed! ¡Spikey Serena! ¡Serena Atra! ¡Conidero Gasparín! ¡Ese Matrix Legano! ¡Piby! ¡Nitro! ¡Chiclano! ¡Ese Tasmania Rumbo Boquín! ¡Ese Roja! ¡Vallenjero Chapuíder! ¡Fuerito! ¡Pacheco Cumbia Tutuso! ¡Ese Quintana Vendé! ¡Ese Joy Usman! ¡Explosivo! ¡Ese es más de sonido! ¡Vister Pérez! ¡Imperio Récord! ¡Y famoso! ¡Oslito! ¡Venga para el siguiente tímido Diana! ¡Fuerita Mari! ¡Fautista Nelly! ¡Todos los infamodotes del barrio! ¡Y el Comazota! ¡Para los importales del jueves! ¡Pelillo de Rincón! ¡Hasta Brooklyn, Nueva York! ¡Ese es lo dice el famoso! ¡Venga para... ¡Venga para... ¡Venga para todos mis señadores! ¡Ese es para toda mi gente de Queen! ¡Ese Chivo Triste Guapo Moreña! ¡Ese Lágrima Druja Borrego Rumba! ¡Ese Agustín Vaga Tímido! ¡Cachorro Cufo Gordo! ¡Viclo Spagny! ¡Ese Chato Chivito de Cesarilla! ¡Ese Chivito Richard Gallo! ¡Chamba! ¡Ese Chilaquiles! ¡Toda la... ¡Sonido Travieso USA! ¡Desde Atlixco, Puebla! ¡Sonido Travieso USA! ¡Otro pedacito! ¡Dile por qué nosotros salimos! ¡Le rimos del sabor! ¡Ven de Salón! ¡Voga nos fuimos! ¡Venga Dona Grande! ¡Clú Chaguitas! ¡Decimos! ¡Venga para Juli, Miley! ¡Esa Lulú, Jessy! ¡Ale, Fiona! ¡Desmadrosa! ¡Todo Club Changuita! ¡Oy con sonido Travieso USA! ¡Mis gracias! ¡Verde, blanco y rojo! ¡Con los colores de mi bandera! ¡Venga para todos! ¡Todos los chicos! ¡A que Dios nos quiera! ¡Venga para... ¡Gosta de Yellita, Goyo! ¡Venga para Julio! ¡Conso! ¡Tanga! ¡Geko! ¡Oscar! ¡Junio! ¡Julillo! ¡Duente! ¡Solitario! ¡Todos los que me faltaron! ¡Venga para Julio! ¡Venga para Julio! ¡A último pedacito! ¡Sí fue! todos ustedes en esta bonita noche que bonita gente